Y la música, y la banda, y la comida. ¿Qué tipo de velorio es este? Los pañales, hijo. Los pañales para adultos, caramba. ¿Por qué locura siempre habla la misma huevada? El gran Kike. Sigo en la punta y soy del barrio, caballero, sí, señor. Baila, me he callao como baila. Y voy echando cantera con la rumba buena. Alte, muerto. Bernardini, muerto. Blanco, blanco. Blanco, blanco paralítico.